¿Qué onda banda? Aquí andamos afuera Este, les quiero decir Que me acaban de robar el radio Y la herramienta de trabajar De la mamalona, de mi ranger Aquí estamos en la ranger Pues esta ranger yo la uso por el trabajo mismo Si poco a poquito le he estado metiendo un poquito de todo Y la neta, pues ahorita me acaban de robar Lo que es el radio que le había puesto en el video Y pues la herramienta casi El radio no me importa mucho Porque no es de los acá Me importa más lo que es la herramienta Porque es la que uso para el trabajo Pero pues, ahorita Yo no me di cuenta Sino que cuando salió mi esposa Miró que estaba la puerta de la ranger abierta Y vino a tomarse Y no tenía ni el radio Y la pila estaba descargada Y ahorita ya la cargué Pero ahorita les voy a enseñar Como dejaron todo Y pues mi herramienta si se la llevaron Lo bueno que las cosas que uso para Para las albercas no Pero si la herramienta con la que uso Para abrir las cosas De los filtros Y pues aquí estamos amigos Esenciales Lo bueno que no se robaron mis focos Esta puerta Era la que estaba así Cuando llegó Así estaba Si la dejaron Tengo las cosas todavía Y así estaba Cerraron el radio La neta El radio no me importa El radio me lo regaló un camarada Y Pues vale como unos 50 dólares Pero Al chile No me dan ganas De ponerle ahorita nada A la ranger ya Hasta que le ponga Al arma Porque se me hace Allá está el Mustang Allá Allá está parqueado también Ese Mustang También tiene radio Así que No sé Ahorita se lo voy a quitar A la chingada Y lo voy a guardar Porque Van a estar ahí Checándolo Nomás quiero saber Quien es El radio se lo llevaron Que no es lo que me importa Pero Gracias a Dios No tire el radio Este Que el que El que ya venía El que se lo va a poner Ahí está Voy a poner este radio Por mientras Hasta que le ponga el arma Pero bueno Ahí está la chingada También que estaba Poniéndole cosas A la mamalona Así que nada Ahorita voy a poner El chingado El radio este Trae un poquito De coraje Porque No es porque Cuesten las cosas Porque no No me costó mucho El radio No sé Si no No entiendo No entiendo Para qué robar No me importa Más la herramienta La herramienta Yo la del trabajo Aquí La ponía atrás Aquí Y pues se llevaron La pinche mochila Trae bastante herramienta Buena Así que ahorita voy a ponerle Este pinche radio Para atrás Y voy a andar Con esta amigos Por si llegan A ver videos Pues ya saben Por qué Vamos a ponérselo Pero no No hay más Que poner Ahorita voy a quitarle Al mustang El radio Porque no 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 Pues bueno Ahí puse el radio Ya para atrás Mi pedo Para realizar Sus actividades Bueno Ahí está el radio Con el que empecé Mi pedo Bueno bandita Que voy a terminar Este video Bueno banda Que voy a terminar Este video Como pueden ver Como pueden ver Nomás les quería Enseñar Eso Que me han robado El radio Este Voy a estar Checando Porque a la mejor A la verga No le he chingido Está Quemado Voy a estar Checando Porque le voy a poner A la mejor Una Que sale el radio El radio Voy a checar Porque voy a hablar A algunos camaradas Que se dedican A poner radios Y alarmas Y también Cámaras Y hablo con uno Ahorita Pero es tan cariñoso En poner cámaras Afuera de la casa A la mejor Le voy a poner Alarma A la troca Así que Pueda subir Un poco más De videos Ahí estamos Anda Vamos a ver Un nuevo video Otra próxima Adiós